El domingo la luz dejará de entrar en los negativos de Chema Madoz en el Museo Esteban Vicente y la exposición, que desde octubre combina con el color de las paredes del Museo Segoviano de Arte Contemporáneo, quedará para siempre como una fotografía en blanco y negro, como recuerdo atemporal de todos los que la han visitado a lo largo de estos meses. La imagen de la despedida estará llena de luz, como la de una hoguera hecha con madera de lápiz, como la de una guitarra que en forma de ataúd completa de vida a la muerte, como la del mundo que se esconde sobre un escenario o que se puede encerrar en el forro de una cajita de madera. La despedida será luminosa y estará llena de poesía y de objetos inolvidables, porque resultará difícil no recordar una exposición como la de Madoz. Su técnica de superponer negativos en los que la luz, siempre natural, entra con el preciso permiso del fotógrafo. Su manía de no titular las obras y permitir que el espectador imagine con la misma libertad que él, quien es capaz de enjaular a una nube y conseguir que la cárcel esté en el cielo. La despedida será el contraluz de los descuidados apuntes y dibujos de los que parten sus ideas y sus impecables fotografías finales. Y de fondo, como banda sonora para sus fotos, la frase con la que el artista Iván Montero comenzaba la primera de las dos últimas visitas guiadas. Un artista es un ciudadano normal que debe mantener siempre la mirada infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!